Rami Dostafra es escritora y feminista, al menos yo me considero como tal. Escribir es lo que permite enseñar, lo que permite motivar. Cuanto más conoces, más quieres compartir lo que conoces y yo creo que es el centro, es el corazón del que surge todo lo demás. Guardo especial cariño al primer premio de ensayo que me dieron porque llegó en un momento en el que estaba a punto de tirar la toalla y de pronto suena ese teléfono que te impulsa a seguir. Tanto género como internet han sido para mí dos de los grandes hitos, de los grandes puntos de inflexión que han hecho cambiar la época y que han construido la época contemporánea. La formación en igualdad es muy importante para niños y niñas, para que se pueda jugar con tecnología, para que la afición por la tecnología no sea solamente cosa de niños. En estos momentos estoy terminando un nuevo ensayo que se llama Ojos y Capital. Es un trabajo muy orientado a los estudios visuales, al análisis de la cultura visual digital contemporánea. Un proyecto futuro que además es bastante viable es dar forma a una escuela de las tecnologías del género, que es un proyecto de formación y de reflexión sobre imaginación política relacionada con género y tecnología.